Muy buenas pequeños conductores, yo soy Cornar y hoy estamos en Clash of Clans en Minecraft o en Craft of Clans o algo así. Básicamente, pues he estado, bueno ya estáis viendo que tengo el ayuntamiento un poquito más avanzado. Ya lo estáis viendo que he hecho, esto es una mina de estas de elixir, ¿vale? Esto es una torre de arqueros, aunque no parece una torre, pero bueno, cuando se va poniendo más de nivel y tal, yo creo que se va aumentando y yo qué sé. Y esto es una mina de oro, ¿vale? Que si le damos con mayúsculas y derecho, pues nos va diciendo cuándo podemos, pues cuándo podemos pillar y tal. Pero voy a mejorarlas, ¿vale? Yo creo, esto vamos a ver cómo se mejora, se mejoraba aquí, me pide 3000 de elixir, ¿vale? Es decir, esta mina se mejora con lo que me da eso y eso se mejora con lo que me da esta mina, ¿vale? Entonces, le damos aquí y le damos aquí. Vale, y ha mejorado, bueno, ha cambiado un poco, sí, ha cambiado un poquito la forma y tal. Y ahora ya es de nivel 2, se supone, ¿no? A ver, de nivel 2. Sí, y para el nivel 3 necesitamos 6000 de elixir. Vale, dentro de poco lo podré, podré mejorarlo otra vez, ¿vale? Entonces vamos a mejorar esto también, oh yeah, ¿eh? Que me pide lo mismo, eran 3000 de elixir y este me pide 3000 de oro. Le damos aquí y yo creo que esto se ha quedado más o menos igual, ¿no? Ah, no, no, se le ha puesto aquí esta cosa y alguna otra cosilla más. A ver, ¿algo más? No lo sé. ¿Cuánto va generando? Antes era, ostras, vale, antes generaba 3 por minuto y ahora genera 4 por minuto. La diferencia, bueno, pues no es muy grande, no es muy grande, pero bueno. Pero, 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 que se me, que se me, se me escacharra esto. Lo más importante, he mejorado, como veis, al ayuntamiento también. Bueno, no sé si lo veis, pero bueno, vamos a mejorar un poquito la torre esta que se hace aquí. Esto me pide gemas, ¿vale? Esto me pide 8000 gemas, tengo 33.000 porque he estado picando a tope. Y vamos a darle ahí y ahora ya estoy en nivel 3. Ah, mira, vale, vale, vale. Ahora sí, ya veis, esto ya parece más una torre. Esto ya parece más una torre. Y como veis, se me descuentan de ahí. Y si os fijáis, voy a ponerlo aquí para que se vea un poquito mejor, yo creo, así. Veis que pone 3 minutos útil guardime, ¿vale? Eso significa que en cuanto ya se llegue a, entre comillas, 0, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que podemos raidear otras islas. Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? A ver si tenemos suerte. Y, pues, yo que sé, tenemos cositas y nos dan, pues, yo que sé, nos dan cositas. Esto de aquí lo pongo aquí. Este es el cofre de la caca, ¿vale? Esto creo que no se puede vender ni nada. Y, pues, eso. Básicamente, yo estoy aquí y aquí dejo las cositas estas y tal. Y es, como digo, el cofre de la caca. Tengo la torre esta puesta aquí porque si alguien viene, ¿vale? Os voy a explicar más o menos antes de que empecemos como va lo de la raid. Tienes que matar al bicho este de aquí, ¿vale? Y para esto, un momentito, porque estoy pensando que si le damos, ¿cómo era? Aquí, botón derecho. Vale, me dice cuál quiero elegir. Y puedo hacer que sea de esto, ¿vale? Puede ser un bárbaro que dice que entrena al bárbaro para usar la espada y lo... Bueno, creo que aquí hay un error. Donde dice Trainger Barbarian debería ser Trainger Guardian, ¿vale? En plan, este es el guardián para que se convierta en un leal bárbaro. Este de aquí es el wizard, que es el mago. Y este de aquí es el arquero. Yo creo que voy a hacerlo el de mago, porque me gusta. La verdad es que me gusta. Pero no lo sé. Yo creo que le voy a dar, porque tengo suficiente. O podría esperarme... Venga, vamos a darle. Oh, ha desaparecido. Vale, vale, vale. Aquí lo tenemos, ¿vale? Este ya es el wizard. Y ahora si le doy aquí, me dice que necesitamos... ¡Joder! Para el nivel 2, 35.000 de oro, 35.000 de elixir y 70.000 de... Es una pasada, pero... Ah, vale, todavía... Uy, uy, uy. Casi, casi, que es que no sé por qué me he flipado. Vale, hemos mejorado bastante estas cositas. Lo que me gustaría hacer ahora es ampliar un poco la isla y poner otra cosa aquí. Mirad, voy a ampliarlo. Bueno, esto se hace con mayúsculas, clic izquierdo, aquí en el suelo. Y le damos a expandir isla. Le damos aquí. Y ahora me tengo que venir aquí. Y esto... Aquí está, se me ha expandido. Y tengo que hacerlo otra vez. ¿Vale? Le doy aquí, clic izquierdo. Le doy aquí. Le doy a expandir. Y me cuesta 6.000 gemas. Como todavía tengo unas poquitas. Pues le doy aquí y ¡pum! Y ya puedo poner dos edificios más. Lo cual está very, very good. Very, very good. Bueno, me está muy, muy bien. Entonces, al final pues tendremos la isla totalmente expandida. Tal y cual. Así. ¡Uy, uy! Rápidamente, rápidamente. Ya, fijaos que ahora pone 10 minutos hasta la paz. Pues ahora le damos aquí, le damos a la espada y vamos a raidear. Y a ver qué nos toca. A ver si tenemos suerte y podemos matar y tal. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, ¿vale? Para, para ganar. Como si dijéramos... ¡Uh! Ahí hay una torre. Mira la torre. Me está disparando. ¡Lol! Este tío lo tiene bien montado, ¿eh? ¡Uh! ¡Lol! ¿Dónde tiene su ayuntamiento? ¡Lol! Este es un desfase, ¿eh? Este es un desfase. Vale. Por aquí puedo romper. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora me pongo la espada. Este lo tiene muy bien montado. Y darle cañita a este. Básicamente, esto vamos a tardar un rato. Lo bueno es que como el tío ha protegido el ayuntamiento, una vez que yo estoy dentro del ayuntamiento, ya no me va a... Ya no me va a poder... ¿Veis? ¿Escucháis esos cañonazos? Eso a mí ya me da igual porque no me van a poder dar. ¿Vale? Fijaos, no me puede dar. Lo único es, pues, básicamente spamearle. Esto lo dejo aquí enganchado en la esquina y lo voy dando una vez, otra vez, otra vez. Y el tío, pues, ni me va a disparar ni me va a hacer nada. Lo dejo aquí enganchadito. Me voy moviendo así un poquito. Así como el que no quería ir a la cosa. Mira, en cuanto dejo de pegarle, el tío se mueve y se... ¿Vale? Y se intenta... Se intenta... Ya está, muerto. ¿Vale? Ahora ya ha cesado todo. Ya no se... Ya no se vuelve a escuchar nada. Pero... Fijaos. Esto... Yo realmente... ¿Esto qué es? Vale, pues, me lo quedo con esto. Esto... Por judío. Esto aquí, que no ha hecho... No sé. Es que no... Yo la verdad es que no entiendo muy bien esta defensa. ¿Qué es? ¿Aquí qué ha hecho? Aquí no hay nada. Ah, no. No hay nada. Vale. A ver. Tiene la torre de arqueros ahí. Tiene ahí otra cosa que no sé qué es. ¿Vale? Y tiene... Esto es el cañón. ¿Vale? Esto es lo que va disparando... Pues eso. Entonces, yo cojo... Le doy aquí... Le doy a collectar... A collect... Y... Fijaos. Me quedo con lo que había... Pues eso. Con el elixir. Le doy aquí... Y me quedo con el oro. ¿Y aquí puedo hacer algo? Es que no lo sé. A ver. No. Esto yo creo que no es nada. Por si acaso. A ver. No. Esto no es nada. Así que... Ya hemos terminado nuestra raideo. Esto ha sido bastante... Bueno. Yo creo que es fácil. Tened en cuenta que... Es porque... Pues... A ver. Las cosas como son. Hemos tenido suerte. Y... Y nos ha tocado un tío que... Bueno. Esto no sé lo que es. Ninja Craft Head. Son cabezas. Pareces cabezas de algo. Esto lo voy a dejar aquí. Por si acaso. Voy a vaciar rápidamente mis cosas. Por si viene alguien a raidearme. Que no se pueda llevar nada. ¿Vale? Aquí 70 de elixir. Y 70 de oro. Supongo que me dará 70 de cada uno. A ver. Rápidamente. Corre. Corre. Ahí estamos. Y... Vamos a raidear otra vez. Vale. Básicamente vamos a estar... Pues eso. Los 10 minutos raideando. A ver que me toca. A ver. Este es ahora... ¡Uh! ¿What? Yo no entiendo. Hay construcciones aquí un poco... Pues no sé. Son construcciones un poco random. Esto no entiendo por qué lo ha hecho. Yo no sé. A lo mejor son como trampas o algo así. ¡Eh! De hecho tiene más peligro el tío este normal que el... Que el... ¿Cómo se llama? Que el... ¡Ah! Que el mago. Que el wizard este. Ya está muerto. A ver si tiene algo en los cofres. Parece ser que... No. No parece que tenga nada. ¿Eh? No. No. Mmm. Vamos a ver aquí que tiene. 500. Perfecto. Y a ver aquí. A ver aquí. Otros 500. Suficiente. Me viene bien. Me viene very, very good. Pues ahora me voy a mi isla y hago otra vez lo mismo. Básicamente tienes que ir teletransportando a tu isla o a la sede de tu facción o como sea. ¿Vale? Para que... Pues eso. Para que vaya bien la cosa. Ahora le damos aquí otra vez y buscamos otro raideo. Y a ver tío. De momento estamos ganando todo. Yo no sé si me van a petar el culete. Vale. Aquí vemos otra vez el ayuntamiento. Siempre es el ayuntamiento del mismo nivel que el nuestro. ¿Vale? O sea que va a ser de nivel 2. Aquí está el guardián. Siempre me da el primer hit tío. No sé por qué siempre, siempre, siempre me da el primer hit. A ver se ha quedado un poco de... Parece que se ha quedado esto un poquito piqui. Vale ya está muerto. Me da muy poquitas gemas. Eso sí. Las cosas como son me dan muy, muy, muy poquitas gemas. A ver. Aquí. Nada, nada, nada. Vamos a comer. Lo bueno es que este tío tiene... Fijaos tiene. Pues esto de... A ver. Aquí que tiene... Uy 2.500. Bien, 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 bien. La torre de arqueros que la tiene ahí. Aquí tiene la mina. Eso creo que son unos barracones. ¿Vale? Este 500 solo. Y no sé qué tendrá. ¿Qué es lo que está haciendo por aquí? Porque es que esto no le veo yo el sentido. Está haciendo como una pared. Ah, está haciendo como una pared. Pero... Es que no lo sé, tío. Yo no le veo... Yo no le veo el sentido. ¿Vale? Hacerle una pared que la puedes quitar en un segundo. Pero... Tiene hornos y tal. Como digo, no le veo sentido que además la pared lo que te hace es que te protege... O sea, me protege a mí que soy el invasor. Porque el cañón no me da. Si yo me meto en la pared, el cañón no me da. En cambio, yo tengo aquí la torre justamente en la puerta que te va a estar disparando siempre. Y te va a estar dando. No lo sé. A lo mejor... Bueno, yo me imagino que la gente que ya lleva mucho tiempo jugando a esto, pues sabrá sus truquillos y tal. Pero yo es que no le veo... No le veo ahora mismo el sentido. No lo sé. No lo sé. Tendremos que hacernos un clan también. Vamos a ver si conseguimos hacernos un clan o yo qué sé. Vale, ya está. Mira. Primero te mete en cola para la raid y ya después te dice... La isla. Ya hemos encontrado la isla. Y ya es cuando te mete en la isla esta. Vale, ahí veis. Estoy escuchando la torre de arqueros. Veis ahí. Tiene puntería un poco chunga. Aquí no sé por qué. Tiene como un foso. Aquí ha muerto alguien parece. Aquí ha muerto alguien parece. No sé yo. Ahí. Vamos a ver. Muere. Se laguea un poquitín a veces. Vamos. Muere. Muere. Murió. Se laguea un poquitín, pero... Yo creo que aquí ha muerto alguien. Yo creo que aquí... Esto ha sido que alguien ha muerto porque si no, no me lo explico. A ver qué tiene por aquí. Nada, nada, nada. Eso sí que ha muerto alguien ahí. No sé cómo ha podido morir. No, no. De verdad que no me lo explico. Lo habrá matado el guardián o porque ha intentado entrar por aquí o algo así. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Es raro. Es raro. Las cosas como son. Vamos aquí. Cogemos los 1500 de elixir. Y a ver cuánto lo tiene. 1500 de oro. Perfecto. Como estáis viendo, pues vamos mejorando las cositas. La verdad es que se pilla mucho raideando. Me lo había dicho. Me lo había dicho Nacho. Que con la raide y tal se consiguen muchas cositas. Así que... Very, very good. Very, very good. Hemos conseguido sobre todo elixir. Fijaos, 9600. Casi 9700. Y de esto, bueno, tenemos poquito. Vamos a ver si conseguimos una raid más o un par más de raid. Podemos llegar a los 6000. Y podemos mejorar tanto como la... Tanto la mina como lo del elixir. A ver si tal. Vamos a ver. Esto tiene ahí su elixir. Esto creo que es de nivel 2 ese. Porque tiene como algo más arriba y tal. Esta es mi casa. Esto parece mi casa. Es igual que mi casa. Igualito que mi casa. ¿Veis la torre? Que está ahí. Entonces yo lo que hago en este caso... Bueno, no voy a explicar a la técnica. Para que la gente que me vea no me raidee a mí. ¿Sabes? Pero... Pero bueno. Básicamente, pues esto. Raidear, raidear, raidear. Ah, mira. No, estoy redeciendo a alguien de dragón. Porque... Uy, mira. Cosas. Bueno, estos son un poco de cacota. Es que esto se lo voy a dejar, tío. A mí esto no me interesa. Sinceramente. Una puerta... Bueno, las puertas para... Yo que sé. Para algo me pueden servir. Pero... No sé. No sé, no sé. A ver qué tenemos aquí. 500 de estos. Vamos para el otro. ¿Esto tiene nivel 2? Dime que es de nivel 2. No lo parece, ¿eh? No lo parece que sea nivel 2. Es nivel 1. Mmm, 500. Bueno, aún así creo que... No, todavía no podemos, tío. Todavía no podemos. ¡Oh! Casi. Casi, 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 casi. Vamos para la isla. He desbloqueado también la... ¿Cómo se llama? Uf. Ya solamente voy a poder hacer una raid más. Qué cortito se hace, tío. Ostras. Eso está ahí... Ah, porque tiene dos torres. Tiene dos torres. Una allí y otra aquí. ¿Las veis? Sin embargo... Y este es un wizard otra vez de nivel 1. Vale. Igualmente va a morir. Entre terribles sufrimientos. ¿Veis las torres que disparan aquí? Yo lo voy a poner aquí y le spameo. O sea, le spameo. Fijaos la vida abajo que pone. Tiene 110. Ahora 106 y tal. 101. Le vamos pegando. Ya sé que la espada tiene que cargarse y tal. Pero es que me da igual. Así. Ah, bueno. Se puede pegar. Es que no. Es que lo que no quiero es que se menee mucho. Porque si se menea mucho... Si se menea mucho, el problema que vamos a tener es que me va a empezar a disparar. Y me va a hacer daño. Como ya está casi muerto, pues ya está. A full. Vale. Perfecto. Este tío con dos torretas... Mola, mola. Esto sí ha tenido un poquito más de riesgo. Fijaos que yo voy sin armadura, eh. Fijaos que yo voy sin armadura. Después hay gente que va en plan, pues yo que sé, súper cheto. Con armaduras de diamantes encantadas y unas cosas y tal. Supongo que, pues poco a poco iremos consiguiendo. 2500 de oro. Bien. Súper, súper bien. Y a ver. Este tiene también de elixir. 2500. Perfecto. Pues con esto ya podemos mejorar nuestras cosas. Voy a ver si puedo... ¿Tiene otra cosa más? No. Ah, tiene... ¿Cuántas torretas eran? Tres torretas parece. Sí, tres torretas de arquero. Tenía el tío. Tres torretas de arquero. Pero lo que pasa es que solamente tenía mejorada una. Las otras dos eran de nivel muy bajito. Y eso prácticamente no te quita nada. Ah... Ya. Ya no podemos... Ya no podemos raidear más. Ya no podemos raidear más. Pero no pasa nada. Vamos a vender nuestras cositas aquí en la capital. A ver qué podemos vender. Porque yo sé que hay cosas que se pueden vender. Por ejemplo, los bloques y tal. La obsidiana. No sé si se podrá vender o no. Ni las cabezas estas aquí. Esto no sé si se podrá hacer. Ni naja craft. No lo sé. Voy a poner una o dos. A ver si me dan dinerito. No lo sé. Es que no lo sé. Y... Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Pongo una. Aquí. ¿Me va a dar algo o no? No. Cero. No me da nada. Vale. El carbón. Esto, 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 esto y esto. No, la obsidiana no. Esto, esto y esto. Esto sí me lo quedo yo. Me han dado mil. Bueno. A ver. Esto de aquí. ¿Esto me da algo? Ah, sí me da. ¿Y esto y esto? Bueno. No es nada. ¿Y esto me da algo o no? Sí. 90 por un pico. Oh. Estupendo. ¿Y las antorchas? ¿Y las puertas? Cero. Nada, ¿no? Esto no me deja... No, las antorchas y las puertas no me deja venderlo. Vale. Suficiente, suficiente. Hemos conseguido pues nuestra primera raid ahí a tope. Vamos a mejorar un poquito todavía más lo que viene siendo tanto esto como eso. Lo mejoramos, tío. O podría hacerme otra cosa. Vamos a ver qué más estructuras tenemos. Hombre, podría pillarme uno de... Podría mejorar esto también. No lo sé. No lo sé porque si me... A ver, esto de aquí. Esto tiene algo que yo no sé exactamente qué es. Vale. Dice Healing, Rage, Lightning. Yo le doy aquí. Yo already have this spell. ¿Y dónde tengo this spell? O sea... What? Rage, Healing, Jump, Freeze. Vamos a darle aquí. Start the Training. Vale. Y tarda un minuto. No lo sé. No sé cómo funciona eso. Sinceramente. A ver, si le damos aquí. El laboratorio. Me dice que tengo esto. Pero ¿cómo puedo yo después tirar los hechizos? Necesito... ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé cómo se tiran los hechizos. Tendré que hablar con Townhall. Nada. Expandir Isla, Purchas, Estructuras. Vale. Lo suyo sería conseguir esto de aquí. Ah, pero necesito el 3. Y esto es el cañón. Lo que pasa es que el cañón yo creo que no me merece mucho la pena, tío. El Dark Elixir Pump. Joder, necesitamos nivel 6. Y esto es la Barraca. Pero es que no sé qué es lo que hacen las barracas. No sé qué es lo que hace nada realmente. Entonces... No sé muy bien cómo hacerlo, tío. No sé muy bien cómo hacerlo. Creo que voy a subir de nivel esto y lo otro. Y... Y ya está, tío. Voy a subir de nivel este. Mira, ya está en el nivel 3. ¿Cuánto produce ahora? A ver. Produce 6. Ah, 6. Bueno, vale. Vale, produce 6. Bien. Bien, 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 bien. Y a ver este de aquí. Súbelo de nivel. Y producirá 6 también, ¿no? A ver. Produce 6 también. Perfecto. Vale, pues aquí vamos a dejar el videíto, ¿vale? Yo lo que estaré haciendo fuera de cámara, ¿vale? Lo que voy a estar haciendo fuera de cámara es farmear gemas, básicamente. Que tengo 20.000. Que me voy a... Mira, os lo voy a enseñar a dónde me voy. Le doy aquí al resource. Y yo ya desbloqué la mina de nivel 2. Me vengo aquí, ¿vale? Vengo con mi piquito. A ver. Vamos para acá. No sé por qué esta... Cuando estoy aquí siempre me da la sensación de que voy súper lento. A pesar de que no. De que voy... Voy rapidito. Voy corriendo a tope. Pero no sé por qué con la nieve me da la sensación de que voy muy lento. Pero bueno, eso. Vengo aquí. Que es esta la mina. Y empiezo aquí, pues, a picar ahí a full. Me pongo aquí y empiezo a... Toma, toma, toma. Y lo que intento picar más que nada, ¿vale? Es glowstone, hierro y oro. ¿Vale? Son las cosas que más dinero dan. Así que... Pues eso. Bueno, voy a salirme de aquí. Y despedimos. Your Capital. Vengo aquí. Y despedimos aquí. Que es un fondo muy bonito. Bueno, ahora. Ahora es un fondo muy bonito. Si no, no se veía. No se veía. Eso estaba ahí como entre tal. Y bueno, pequeños constructores. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y hayáis sentido la emoción del raideo. Si os ha gustado, sabéis darle un like. Que siempre ayuda. Comentad lo que consideréis oportuno en los comentarios. Que para eso están. Y como siempre. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO!